Policías de la Ciudad de México detuvieron en acciones simultáneas a ocho personas por su presunta participación en el craqueo a cajeros automáticos en las alcaldías de Benito Juárez, Gustavo Amadero también. Fue precisamente en la colonia Narvarte, Poniente, en donde dos mujeres y dos hombres fueron sorprendidos manipulando plásticos bancarios en uno de los cajeros sin poder acreditar su propiedad. A los ocho detenidos se les aseguró también 55 bolsas de droga y 25 tarjetas bancarias. En este periodo de aislamiento por el COVID-19, los secuestros registraron una disminución de 18.1% durante abril, esto en comparación con marzo de este año, al pasar de 121 a 99 carpetas de investigación. De acuerdo con el reporte de la Organización Alto al Secuestro, la mayor incidencia de este delito se reportó en el Estado de México con 23 casos, seguido de Veracruz con 13 y Morelos con 7. Dicha organización consideró que esta disminución podría tener relación con las indicaciones de confinamiento obligatorio. Esta rata pensó que una vez más se saldría con la suya, sin embargo, lo único que se llevó fue una herida de bala. Intentó asaltar en el transporte público, pero un policía de investigación lo sorprendió. Más adelante le tenemos todos los detalles de esta historia.